Lucía, Chari, Barachuli, vamos a lo que es el mix, mix, yeah, gracias, y no diga líder, Elifarro, Bonibusi, Silvia Garrenza. Señor, mi papá y mi mamá, si mi papá y mi mamá se van a divorciar, Con mi Dios, yo quisiera morir, ya no puedo vivir, sin ellos dos. Dime Señor, si ellos ya no se van, si ellos no se van, ¿Para qué voy a vivir? Señor, dime Señor, si me dieron la vida, ¿Cómo quieres que viva, sin alguno me los dos? Señor, te lo vengo a llorar, Le prometo no pecar, nunca pase la vida, oh mi Dios, Yo quisiera morir, ya no puedo vivir, sin ellos dos. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Señor, me lo quiero, De rodillas quebran, quiero los pasos míos. Señor, dime Señor, que eso no lo destina, Que con toda la vida, yo seré muy feliz, feliz día Para los amigos de San Antonio, para la Ciudad de Dios, para mi dolor Para Carina y para Juan, bienvenidos, para el teponio Obama, Cristian Barreto No hay tiempo ni la distancia, podrán separarte de aquí No hay nada en ese mundo, que fuerza le caeme de ti No es pecado, quererte así, no hagas caso a lo que te hable de mí Que la muerte podrá arrancarte de mí Bienvenidos Disco de la música, siempre te danza Disco de la música Disco de la música, siempre te danza 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 ¡Mira Balmas, mira Balmas! ¡Mira Balmas, Aprilios, Aprilios, Aprilios! ¡Vamos, Skellinger! ¡En nuestros dos aniversario! ¡Y la flacerá, bandices! ¡Aorage! ¡Para la colección es el Rodri! ¡Mira cal exacto a todos! Todas Entonces que ya es historia, se terminó Que has olvidado y que sientes por otro amor Solo te consuela tu soledad Que me olvide de todo y que ya te va Dime si en un segundo piensas en mi La razón piensas que no tengo corazón Quiero que sepas que de ti me enamoré Y que me está matando tu decisión No, no me dejes mentir Porque tuve que ser yo, tu sueño para ti No, no te podré olvidar Mi vida se va a acabar Y no te vas de mí Para el amigo Lázaro Salud Dime si en un segundo piensas en mi La razón piensas que no tengo corazón Quiero que sepas que de ti me enamoré Y que me está matando tu decisión No, no, no me dejes mentir Y que me dejes mentir Y que me dejes mentir Y que me dejes mentir Que me en un segundo piensas en mi Para toda la gente hermosa Que está un poco partiendo Tramita tarde, tremita fiesta